Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de las baterías, en concreto a una batería que he intentado recuperar y la misma no ha tenido éxito. Es una batería de moto, de las de 12 voltios, la misma inicialmente tenía los terminales sulfatados, al abrir la misma, la parte superior, la parte de los tapones, uno de los vasos estaba más seco, estaba medio vacío comparado con los demás, por lo tanto ya es el primer síntoma, cuando tienes un vaso mucho más seco que los demás, que asoma la parte superior de la celda, ya es el primer síntoma, ya digo, de que la batería posiblemente no va a tener recuperación, pero bueno, inicialmente pues había que intentar recuperar la misma. La limpié, le rasqué la parte de los terminales, la lavé con agua inicialmente para retirarle toda la parte de sulfatación que tenía, le repuse agua al vaso que faltaba, repuse ligeramente los otros vasos, la puse a cargar, la he tenido cargando unas 18 horas con el cargador de baterías casero, el que ya habéis visto en otros vídeos anteriores, y la misma, el segundo síntoma, ya digo, el primero era que el vaso estaba muy bajo, el segundo síntoma que da es que después de haberla tenido una serie de horas en carga, si ponemos el voltímetro y medimos lo que tiene la misma, inicialmente nos podemos encontrar que tenga un pequeño voltaje, que tenga un voltaje inicialmente adecuado de 12 voltios, pero si conectamos una carga, como sería una bombilla, vamos a conectar la misma y veremos como el voltaje se nos viene abajo completamente, se nos viene a unos 8 voltios, tal como estamos viendo aproximadamente. Por lo tanto, una batería que la hemos tenido varias horas cargando y nada más la conectamos, le conectamos una bombilla, se nos viene abajo con un voltaje tan bajo, es una batería que no vamos a poder recuperar, que la misma tiene uno de los vasos dañado, tiene un vaso prácticamente comunicado con el vaso del lado, por lo tanto, no la podemos recuperar. Vamos a ver un tercer síntoma, en este caso, más que nada porque es un tema de curiosidad. Quitamos el voltímetro, conectaremos nuestra bombilla, que compruebemos que realiza contacto, contacto, ahí sería, y si miramos el vaso, veremos que el vaso que estaba dañado inicialmente, al conectar una carga, dicho vaso, tal como veis, está cociendo, está generando un pequeño humo, por lo tanto, comparado con el de al lado, con los de al lado, mejor dicho, tal como veis, están todos perfectos, salvo el vaso que está dañado, que tal como vemos, ya digo, el mismo, está cociendo y genera humo. Incluso, si lo oímos con detenimiento, oiremos como el mismo cuece. No sé si el micrófono llega a poder captarlo. Ya digo, es un poquito complicado que el micrófono, en este ambiente, puede llegar a captar el sonido, pero ya digo, el vaso cuece, está generando humo, tal como veis, por lo tanto, esta batería tiene el vaso dañado, que continuamos intentando recargar la misma, es sencillamente perder el tiempo. Por lo tanto, ante una batería que tengáis ese problema, que la misma tenga un vaso mucho más bajo, podéis probar a intentar lavarla y demás, limpiarle los terminales, reponerle el nivel de agua, hacerle una recarga, y si después de 10-12 horas recargando, cuando le conectamos una bombilla, cuando le conectamos una carga, vemos que uno de los vasos humea, o el mismo cuece, vemos las burbujas generándose, ya sabemos que dicho vaso está dañado, por lo tanto, batería dañada. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, un saludo para todos.